El concepto de break de tango es fusionar dos culturas que son muy diferentes entre sí, pero que en algún punto tienen similitudes, como lo es el tango y el breakdance. Ambas, dos estilos de baile, vienen de los mismos lados y se forman un poco en lo que es los puntos bajos de la sociedad, donde estas personas no tienen quizás los mismos poderes adquisitivos o no acceden a las mismas cosas que el resto de la sociedad. Ambas, dos estilos de baile, vienen de los mismos lados y se forman un poco en lo que es los puntos bajos de la sociedad.